Vamos a hablar de Liga Santa Fecina. Está Lucho Brondino con nosotros. ¿Cómo te va, Lucho, querido? ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo andamos? Buenas noches para todos. Bien, todo bien. Me alegro, me alegro. ¿Por ahora? Estás con dos invitados. Sí, la gente de Pucará. Sí, señor. Que, como lo decías en el comienzo del programa, daba la sensación de que le iba a costar un poco más esta vuelta a primera edición, pero tuvo un buen torneo de aperturas, acomodó y arrancó bien en estas primeras fechas del clausura. Lo vamos a presentar a Matías Antunes y a Leandro Vera, que nos acompañan aquí en la mesa. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, bien, bien. Bueno, ayudado por muchos juveniles ahí en Pucará. Sí, sí, fundamental. Sí. Ah, están los juveniles, pero también están... No, no, la experiencia. Fundamental lo nuestro, digo. No, no, claro. Porque esos juveniles se nutren de la experiencia. Tal cual. Si no, ¿cómo que se echó goles este muchacho? Ibarra, eh. Max Ibarra, ¿no? Max Ibarra, sí, sí. ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene 20 algo ya? Sí, sí. 29 tiene. ¿29 tiene? 28, 29, más o menos. Ya no es más juvenil. No sé qué tiene. Se iba a ir y volvió. Hasta ahí llega. Pero han hecho una campaña, la verdad, buena para un equipo que recién comienza. Que digamos, que ha vuelto a la Primera División. Sí, es aceptable. Es buena cantidad de puntos la que tenemos acumulada. Creo yo que trabajamos como para tener más puntos. Sí. Pero se dieron un par de situaciones que, bueno, fueron negativas en cuanto a la... Expulsiones. Expulsiones son cosas del juego. Sí, alguna, digamos, comparto con que fueron... Un poco culpa nuestra. Y otras no tanto. Muchas expulsiones. Creo que hace como 7, 8 fechas que no puedo robar el mismo equipo. Claro. En 5 partidos sufrimos 6 expulsiones. De 3, 4, 5 fechas. Por ahí, no sé, digamos, expulsar... Tomate, tocaste justo un punto ahí, va. Sí, me dio complicado. Sí. El fútbol da para opinar, mucho. Sí, sí, a ver, que te expulsen a veces no quiere decir siempre que el árbitro haya estado bien o que el árbitro ya haya equivocado. Ahí de todo. Yo creo que lo que más reclamo siempre es un criterio unificado. Hay un partido que te sacan 5 amarillas por jugar rápido y la pelota está parada delante. Sí. Y en el otro ni siquiera te cortan el juego por sacar rápido y te echan a un jugador de una jugada que queda mal parado por jugar rápido para generar una amarilla. Y nos ha pasado y... Entonces no sabés con qué herramientas vos manejarte. ¿Me entendés? Dentro del juego. Eso es lo que yo más reclamo. Después hay un golpe, una patada de más. Puede ser para tu criterio amarilla, para el mío no. Y pasa. Y son las reglas del juego. Pero sí me parece que hay una cuestión de una falta de un criterio unificado que nosotros, o por lo menos yo, me siento que nos perjudicó. Por lo menos eso. Lea, y este equipo, lo conversamos recién antes de ingresar al estudio. Estaba la sensación de que cuando jugaron el torneo de verano yo decía, bueno, y Pucarabes, hasta nos cruzamos con el gringo Bonzi, le hacíamos una nota y me decía, nos va a costar mucho, no hay jugadores, está complicado el tema en el club. Es bueno, con la anterior convicción directiva, pero de a poco se fueron acomodando, llegaron algunos refuerzos y por lo menos ahora, no te digo que no tienen problemas con el promedio, pero están bastante solgados. Sí, por suerte nos supimos amoldar rápido la categoría, que por ahí muchos chicos que están este año jugando no habían jugado nunca en primera, y les tocó el momento de jugar y supieron estar a la altura, pero más que nada también fue gracias a la base que mantenemos del año pasado. El mismo laburo, con el mismo técnico, con el mismo cuerpo técnico entero, siempre con la misma idea. Así que por ahí fue que se acoplen rápido los chicos que venían nuevos, que ya Mariano los había tenido en otro lado, así que ya conocen la idea que tiene él. Pero sí, muchos chicos que a veces por ahí no sabés cómo pueden reaccionar en las distintas circunstancias, más que nada por la experiencia que no tenían. 35 y 36, es así. Exactamente. ¿Y qué tiene? ¿Futuro, Pucara? ¿Qué tiene esto de la liga de seguir jugando, de apostar año tras año? Bueno, ahora me imagino que la motivación pasaba por el ascenso que se logró el año pasado y por jugar en primera nuevamente. ¿Pero por qué hacer nuevamente una pretemporada, ir los sábados, cuidarse los viernes, entrenar durante toda la semana? ¿Qué tiene la liga, el sabor especial para seguir jugando? Yo creo que no es tanto la liga, es el fútbol. Sí, pero podrían ir a jugar al losado con los amigos. Eso no está por decir. No tiene que ver también el club, el grupo. Sí, el grupo. El grupo tiene mucho que ver, es verdad. Pero justamente estaba por hacer referencia a eso. Yo en verano, tengo un grupo de amigos, también todos jugadores de liga, y armamos un equipo y fuimos a jugar. Y te digo la verdad que me costaba ir a jugar. Digamos, prefería quedarme afuera, reírme, charlar. Creo que no, digamos, no estoy acostumbrado a desentrenarme. Sí, a jugar distendido. Me costaba, me costaba, me daba lo mismo, digamos. Y no, no, no me pareció igual. Dije, no, no es este año que voy a dejar de jugar. Cuando, digamos, me cueste demasiado y cuando no tenga más alegría de ir a entrenar, de ir a jugar, dejaré jugar. Pero la verdad es que creo que es el fútbol y no la liga. Y como dice él, tiene mucho que ver el grupo. Yo, digamos, cambié de etapa en mi vida y dije, voy a ir a este club que me queda de paso en mi casa. Y me encontré con un grupo nuevo de gente que no sabía qué esperar. Y me encontré con chicos de mi edad con características similares. Hice amigos nuevos. No es fácil. Y la verdad que es lo más lindo. ¿En cuántos clubes jugaste? ¿Cuántos te echaron? Sí. A ver, San Cristóbal, Atlético de la Fuebla, Gimnasia, Ciclón, Pucaraza, Pereira, Felicia. Y por ahí se me está escapando alguno, capaz que no me acuerdo. Pero son muchos. ¿Y vos, Leandro, no en tanto? No, no estuve. Sí, bueno, Gimnasia, Número Nacional. Y hace 2009 que fui a Pucaraza y la verdad que me sentí muy cómodo en el club, con la gente del club. Me hice amigos en el club. He ido a jugar, por ejemplo, estuve en el medio para ir a jugar a Número. Lamentablemente me lesioné, pero volví otra vez al club. O sea que creo que es lo que más tira del club y el grupo de amigos que se formó. Porque más allá de todo eso, siempre los que no están jugando más siguen estando participando en el club. Por ahí la gente que ayuda de afuera siempre son los mismos. Y es un club de barrio que se hace querer mucho, primero por la gente y segundo por la historia que tienen. Pero yo, la verdad que me siento re cómodo y no me quedo cerca. Me quedo dentro de todo, más o menos, estoy a mitad del camino de la ciudad. Pero me da la comodidad del club de que uno se siente querido, que sos alguien por ahí en el club. Entonces, más que nada por ese lado, siempre me quedé ahí. Y hasta ahí me quedaré ahí. Y la próxima va a ser técnico. Que se preparen Bonsi. Sí, le estás arruchando el piso. Pero igualmente creo que se va a quedar, gringo. Lo voy a pensar. A Mabúa principio de año tuvo... Sí, sí, sí. No me�as y me quedaba. No me querían arreglar el contacto. Quería cerrar algún refuerzo. Arregló, arregló. Estuvo solicitado. Estuvo solicitado. Sí. Te dimos de comer bastante. Sí. ¿Qué técnico te hizo debutar a vos? Yo debuté en la primera liga en Unión. En ese momento era Miguel Olleras. Miguel Olleras, te iba a decir. Miguel Olleras. ¿Y vos, Matías? El profeta de la Croce. En San Cristóbal. él me puso la primera vez, si lo echaba un poco a él estaba bastante el otro lado el tejido bueno el tejido que tienen ahora y le gusta bastante el tejido se siente como una tribuna me parece, me parece, está ahí arriba y ve más claro en algún momento un dirigente de Pucaragua me dijo lo echaron y volvimos a ganar así que por cabala lo vamos a dejar a fuera mano normal, de última mano se ha gastado la bocha está más lejos te escuché Mariano, después tenemos prisa chicos, ¿cómo está Pucara hoy? porque sabemos que a fines del año pasado la situación no era la mejor con una cancha que bueno, también lo hablábamos en cuanto al campo de juego, está mal no está bien cuidada el resto del club en sí ¿cómo está hoy? tuvimos un periodo el año pasado donde el club empezó a remontar donde se acercó mucha gente a participar también fue ayuda de Santis también que fue en ese momento el año pasado la cabeza del club y este año bueno, también arrancamos de la misma manera con problemas más que nada dirigenciales donde se ve perjudicado directamente el tema de fútbol porque por ahí si no tenés una cabeza visible a quién seguir o alguien que dé una voz de instrucción o lo que haya que hacer en el club por ahí se complica y de a poquito ahora va resurgiendo bueno, ahora está Gabriel Amarilla que también estuvo el año pasado con nosotros nosotros Gaby siempre estuvo presente en todo momento así que esperemos que pueda revertir rápidamente la situación del club pasaron muchas cosas malas en el club también en el sentido de robos en el sentido de que seguimos toda la instalación del club varias seguidillas cosas que no te pueden pasar nunca te pasan en seis meses y no es fácil no es fácil también tengamos en cuenta que Pucará es un club de barrio donde no no tiene por ahí no tiene masa societaria claro un poder adquisitivo es bajo viste es todo pulmón y la gente gracias a Dios es la que se suma los chicos de inferiores los que son socios los padres siempre están ayudando y eso es buenísimo gente gracias por haber venido ojalá que sigan yendo sigan jugando por mucho tiempo más y que les siga yendo así como les está yendo muchas gracias a ustedes saludo pará dejame saludar a mi hija porque si no me cortan no me dejan entrar dos nenas More Piru un saludo si no no entro cuatro y doce cuatro y doce una grande y otra si ya compré un tanque de guerra está bien hay que cuidarse yo meto y canje con armería vamos a la pausa y enseguida venimos tenemos que nos vamos a la pausa con la gente de la Alvear me dice aquí la producción con la gente de la Alvear le mandamos un gran saludo a toda la gente del supermercado Salver que tiene filet de pollo a 99,90 al kilo que tiene marucha y paleta de cerdo 79,90 también le gusta Lucho Grondino aquí siempre y cuando tengas la tarjeta ah no, esto no esto es sin tarjeta queso cremoso La Paulina 100 gramos 10,99 mirá que barato el cremoso de La Paulina algunas ofertas del supermercado de Alvear que tiene tonadita manteca light para vos Lucho que te cuidás a 33,99 ahora si breve pausa y enseguida venimos para hablar de Liga Santa Fecina con Universidad de La Perla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!